Mi nombre es Lida Vente, cocinera tradicional de Santa Bárbara de Timbiquí, Cauca, como se llama mi pueblo. Y los quiero invitar el 27 de junio a que aprendan esta receta, que es una receta totalmente tradicional del río Timbiquí. Aquí los de la Secretaría de la Fundación Aqua y Tuarco me pusieron a viajar, porque tomar la catanga es recordar cada mañana, cada madrugada que mi abuelo Socorro me decía nieta vamos a armar la catanga, vamos a sacar la catanga. Y en la catanga caía cualquier cantidad de pescado, caía también el camarón monchillá, que alguna gente no sabe cómo se pesca el monchillá en el Pacífico y es con el instrumento de la catanga. Entonces todos aquellos que estén interesados e interesadas en aprender el pandado hecho por unos timbiquireños, Gregorio Amú y Lida Vente vamos a estar totalmente preparando esta receta, que es una receta totalmente tradicional del río Timbiquí. Hola, mi nombre es Gregorio Amú, más conocido en el mundo de la gastronomía de la cocina del Pacífico como Goyo. Quiero invitarles a que el 27 de junio, el sábado, nos conectemos y podamos preparar este exquisito plato y que viajemos hacia el Pacífico, todos de nuestros hogares, para que degustemos, podamos degustar con la familia este exquisito pandado de pescado con jugo de naidí, típico del Pacífico colombiano. Es una persona, soy una persona con, perdón, con quien vamos a preparar este plato, Lida y Goyo, somos de Timbiquí y les vamos a darles un poquito del toque secreto del Pacífico colombiano, cómo se puede procesar un rico plato. Díganme que traigo, díganme que traigo a cantar aquí, traigo melodía de mi Timbiquí, traigo melodía de mi Timbiquí, cuando achique la canoa y vi que iba a partir, y vi que iba a partir, y ir con mi canalete, con mi canalete, vogando salir, hacia el río grande, que es mi Timbiquí, hacia el río grande, que es mi Timbiquí, Timbiquí te quiero mucho, me vas a dejar morir, me vas a dejar morir, y, 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 y me cogió la revuelta, y me cogió el remolino, hacia el fondo me llevó, hacia el fondo me botó, y diga, Virgen del Carmen, Santa Bárbara bendita, haceme a tu voluntad, que yo no me quiero ir, que yo no me quiero ir, que yo no me quiero ir. ¡Y! ¡Raú! ¡Ahí! ¡Ahí, vamos a ver este video en todo mi nombre, ¡Ahí! ¡Ahí!